Bienvenidos a Víctor Big Amigos, yo soy Víctor y esta semana vamos a hacer dos fundas para móvil. Son dos fundas de los Simpsons, concretamente la de Bart y la de Lisa, y además las voy a sortear. Si quieres saber cómo participar tienes que esperar hasta el final del vídeo, ahí lo explico perfectamente, ya veréis que es muy muy sencillo. Y no me enrollo mucho más y os dejo con el paso a paso. ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!